Hola, mi nombre es Héctor Padilla, soy director de una unidad de negocio de Grupo Escanda que nos dedicamos a ver todo el tema de automatización de procesos y mejorar la eficiencia en tema de toma de decisiones. Lo que les quiero presentar ahorita es la forma en la que nosotros estamos llegando al mercado en temas de transformación digital para poder hacer que las organizaciones puedan operar sucursales o puedan dar servicios sin necesidad de tener personas de manera física. Y a esto le llamamos interacción digital. Muy rápidamente vamos a ver algunas referencias, pero me gustaría enfocar más sobre los casos de uso y la oferta que tenemos ahorita con los temas del COVID-19. Hay muchos procesos, tanto internos como externos, de las organizaciones que se van a quedar y va a cambiar la forma en que estamos haciendo negocios. Este, básicamente estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Les digo, no me quiero parar ahí en ese tema, sino realmente tenemos como tres grandes bloques en los que podemos estar trabajando de manera más personalizada y de una manera asistida sin tener que tener personal asignado en las sucursales o en las plantas. Entonces, por un lado son módulos de atención remota. Vamos a empezar con ellos. Los módulos de atención remota son kioscos o meses de atención. Ahorita vamos a ver un par de diseños. En la idea es que tuviéramos puntos en donde cualquier empresa o organización que tiene cobertura geográfica dispersa, que tiene que crecer sus puntos de atención o aumentar cobertura de puntos de atención, etcétera. Que tuviera que tener procesos de autoservicio o híbridos para facilitar el tema de trámites, mejorar sus tiempos de respuesta. Este tipo de proyectos está muy enfocado a mejorar la satisfacción del cliente en un entorno digital y reducir costos. Que ahorita es algo que viene muy fuerte las presiones del mercado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, básicamente estamos trabajando en un proyecto integral en donde podemos tener cobertura a nivel nacional. Se integran servicios tanto de logística como de monitoreo de mantenimiento de hardware y de software para mantener los servicios corriendo de manera óptima. ¿Y qué podemos desarrollar alrededor de eso? Pues desde las aplicaciones, brindar los kioscos o los módulos de atención. En algunos casos podemos obtener los operadores en un call center o las personas que asisten a sus usuarios. El tema de monitoreo y todo el tema de logística y ubicación. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de proyectos? La idea es poner dispositivos. Ahí se van un par de imágenes. Ahorita vamos a ver diseños. En donde nosotros podamos proveer asistencia personalizada ya sea a sus clientes o empleados. Y en donde ustedes hagan la atención al cliente se puedan hacer temas de ventas. O sea, lo que hacen físicamente en un escritorio o en un módulo de atención con personal presencial lo podemos hacer de forma remota. Entonces, ya sea que se construyan dentro de estos módulos aplicativos de autoservicio o en su momento a través de un clic o un botón entra una persona a través de una videollamada donde es mucho más personalizado el servicio. Y en esta videollamada pues se establece el servicio. Del lado del agente o del backend, pues se siguen teniendo los sistemas tradicionales. Lo interesante de esto es que no tenemos que hacer modificación de los sistemas, sino que el agente de manera remota controla los periféricos del kiosco. Entonces, puede controlar, escanear documentos, levantamiento de huellas de actividades, autentificación, cámaras web y podrían darse hasta ventanas de 7x24. Entonces, esto te hace muy eficiente cuando queramos desbordar personal a través de estos kioscos. Entonces, podría tener, por ejemplo, 5 agentes localizados en una localidad y atendiendo 20 o 30 puntos en diferentes lugares de la República Mexicana. Casos de uso tenemos ahí en hotelería, por ejemplo, para el check-in y el check-out, para servicios de agencias de viajes, en recursos humanos, para la atención de los empleados en áreas de recursos humanos dentro de las plantas, sin tener que tener personal de recursos humanos de manera directa. En Afores, en instituciones bancarias para todo el onboarding o atención al servicio al cliente. En casos incluso para créditos hipotecarios, que se pueden estar haciendo los trámites desde donde están los edificios construyéndose o los inmuebles. Hay varios casos de uso muy interesantes, ¿no? Entonces, la idea es que sea una atención personalizada. Podríamos estar realmente probando una experiencia ya digital en un lapso de, ya con kioscos muy personalizados, en un lapso de uno a dos meses, dependiendo de los modelos que diseñan. Y de ahí crecer en el proceso de automatización y puede reducir costos en estas etapas de transición en construyendo aplicativos, dado que, pues, desde el día uno estamos con videollamadas y con respecto a pasando el tiempo, los trámites que sean los más frecuentes, pues, se irán desarrollando en autoservicios. Y lo otro, pues, es que no estamos impactando la infraestructura propia de las organizaciones porque seguimos operando en un modelo tradicional. Tenemos un kiosco. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero este es un kiosco el más básico, ¿no? Donde lo tenemos como una propuesta de modelos a servicio, como un módulo, aquí se llama en inglés infrastructure as a service, pero, o sea, el kiosco tiene ciertas características de la pantalla Touch. Se construye un aplicativo básico para que, pues, la usabilidad y los sistemas sean muy amigables, que tenga conexiones a sus aplicativos o en su momento se conecte la videollamada. Este, se incluye el sistema de monitoreo. Podemos hacer actualización a los kioscos de manera remota y entregamos la garantía tanto hardware y software durante el periodo de la contratación del servicio. Este, lo, más o menos tenemos aquí un, los primeros seis meses tendría un costo de 24 mil pesos mensuales y ya el resto, esas serían las mensuales. Por ejemplo, entonces, si lo contratara por un año, serían 24 mil pesos mensuales todo el año. ¿Cuánto me cuesta tener una persona físicamente en cada ubicación? Entonces, aquí es como el punto de inflexión, ¿no? Si tener el modelo de atención físico me sale más caro de 25 mil pesos, pues, no, me conviene este tipo de kioscos, pero los retornos de inversión son muy grandes porque en oficinas, etcétera, pues, este, no es nada más tener el personal, sino lo que te cuesta habilitar una oficina, rentas, etcétera, dentro de, dentro de un, este, dentro de un lugar físico, ¿no? Dentro de una localidad. Este, si la, si el servicio se contrata 24 meses, pues, se aplana a 12 mil pesos. Entonces, realmente los retornos de inversión son, son de inmediato y en algunos casos en los primeros tres, seis meses ya se recupera la, la, la inversión, ¿no? Este, pero decimos, estos son módulos muy básicos. Les voy a presentar más o menos cómo estamos trabajando algunos diseños. No me voy a ir tan a detalle en todos, pero, pero la idea es que se den una básica. Uno son las mesas de atención que está basado en, son trámites en donde la duración del trámite puede llevar más de 30 minutos y lo que quisiéramos es que nuestro cliente estuviera lo más cómodo posible. Entonces, aquí trabajamos con un, este, con un espacio, pues, un tipo escritorio donde se siente el usuario y, pues, hace las transacciones de una manera muy eficiente, ¿no? Entonces, algunos diseños que tenemos pueden estar en, en, en un escritorio, pueden estar en un modelo tipo barra con banquitos, más o menos como las salas estas digitales de Banamex. Este, aquí lo interesante es que no tienes que tener ningún personal. Entonces, por ejemplo, haciendo la analogía con la sala de Banamex, yo entro a, a este banco y, este, pero físicamente me está atendiendo un, un ejecutivo de cuenta, ¿no? Entonces, este, yo podría tener un pool de ejecutivos de cuenta en alguna localidad del país y atendiendo todas las sucursales, este, de manera dinámica, ¿no? Eh, estos son nuestros ejemplos. Aquí físicamente sí estaría sentada la persona. Este, este modelo lo tenemos, eh, ya, ya construido, se ve así más o menos de esta manera. Estos tenemos ahorita, eh, habilitados, eh, como casos de referencia, si en, eh, kioscos censura o mesas digitales. Y aquí, por ejemplo, el, el nivel de, de, en este caso, ellos ya el 30% de sus transacciones ya son, eh, digitales, ¿no? Entonces, esto les ahorra mucho, los retornos de inversión fueron muy fuertes. Eh, existen otros que son más de tipo kioscos, que son este tipo de ejemplos, pues son kioscos que tienes, le vamos agregando los, los, los periféricos, pero pueden ser desde impresión, este, identificación facial, escáner de documentos, códigos de lector, etcétera. Y aquí van varios diseños que podemos estar trabajando de, de manera oportuna. Por ejemplo, estos están basados en madera, este, como para poder estar trabajando en, en, este, pues en, en plazas comerciales, etcétera. Este, este, estos son otro tipo de ejemplos, como más, más look de cajeros automáticos. En, en este caso podemos trabajar, este, en, en, diferentes diseños de las pantallas, pantallas más grandes, etcétera. Todos son touch, este, pueden tener hasta capacidades de, de privacidad, eh, eh, si, si, manejan temas financieros. Esto, esto es como se vería un diseño en, en, en casetas. Por ejemplo, esto estamos diseñando para unas, eh, casetas en segundos pisos. Eh, entonces ahí pueden estar haciendo recargas, transacciones, etcétera. Entonces, más o menos es como los estamos, este, identificando. Eh, hay otros que, diseños que tenemos más tipo cabina. Por ejemplo, estos de tipo cabina son, eh, este es un caso de uso que tenemos para denuncias, eh, del ministerio público. Entonces, en vez de tener personal en las, en los centros comerciales, pues simplemente entras en una cabina, eh, clics un botón y te entra en un ministerio público y te levanta el acta, ¿no? Entonces, pero aquí físicamente, a diferencia de los que ya existen, pues, eh, podrías bajar, eh, fotografías si es que la llevas, este, podrías escanear documentos, etcétera, sin tener que tener, eh, concentraciones en los, en los ministerios públicos. Eh, otro caso de uso serían, eh, estos tipo cubículo, donde, eh, pues es un poquito más de privacidad para temas de asesoría, eh, temas financieros, en algunos casos para recursos humanos, en algunos casos, este, se podrían estar manejando, ¿no? Entonces, eh, básicamente esto es como trabajaríamos el, el tema de, eh, eh, kioscos, mesas de atención, este, cubículos, para que toda la interacción con sus clientes finales o con sus, eh, empleados pudiera ser a través de este tipo de dispositivos. Eh, otro que tenemos es la asistencia virtual o asistencia remota. Eh, lo que hacemos aquí es, eh, por medio de un software, este, que se, 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 se hace por, por usuario, por llamada, este, se cobra. Eh, la idea es que, eh, evitemos, eh, tomamos control con una videollamada, podemos estar viendo lo que ve el usuario a través de la cámara de su, de su teléfono. Entonces, podemos dar asistencia personalizada sin tener que trasladar personal, eh, ahorrándonos los tiempos de traslados, este, eh, pudieran estar viendo o monitoreando, eh, físicamente lo que está sucediendo sin tener que tener contacto físico con clientes o con, o en lugares peligrosos. Y, eh, pues, mejorar los tiempos de respuesta, ¿no? Estos son ahorros, eh, muy, muy rápidos que se, 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 en tiempo y costo. Entonces, ¿cómo, cómo opera esto? Este, básicamente, eh, hay una llamada de asistencia, eh, remota, este, puede ser un cliente final, un empleado, eh, casos de uso hay muchos de, para brokers de seguros, para, para aseguradoras, para, este, asistencias, eh, técnicas en, en, en industria, en manufactura, para empresas de telecomunicaciones, en donde, eh, pues, yo llamo, eh, necesitas hacer una asistencia donde necesitas hacer una supervisión física, eh, te hago llegar por SMS, un WhatsApp o un email, una liga, eh, el usuario presiona la liga y automáticamente entra una videollamada, pudiendo el, el asistente remoto tener, eh, control, o poder ver lo que está viendo en la cámara y poder hacer ciertos controles como, eh, zooms, prender el foco, sacar fotografías, grabar videos, eh, leer, eh, códigos de barra, etcétera. Este, eh, bajo ese modelo, les voy a presentar dos casos de uso, ¿no? Eh, uno sería, eh, este, que ahorita lo vamos a ver, en donde, eh, pues, se requiere, eh, una asistencia para, eh, pues, una impresora que no funciona, etcétera. Y en este caso están utilizando, eh, eh, unos anteojos que tienen cámara, este, de realidad aumentada. Y entonces aquí sí tienes toda una funcionalidad de, no nada más es lo que se está viendo en la cámara, sino que se, eh, se reconocen ciertas, eh, eh, partes de la impresora y está señalando, eh, de manera interactiva, este, pues, que cuáles son las partes que tiene que estar identificando, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a ver este, este video. ¿Qué tal? Gracias. Entonces, si ven, aquí hay combinación de videollamada, de tomo control, pero a través de algoritmos, de machine learning, pues pueden reconocer los objetos y hacer temas ya muy especializados. El segundo caso de uso está también muy interesante. Este es un caso de uso donde se están haciendo inspecciones físicas de impermeabilidades en las azoteas. Entonces, básicamente el supervisor tiene un dron, supervisa la estructura de la azotea, pero una videollamada, el agente remoto puede entrar y ver lo que está viendo el operador del dron. Entonces, no nada más podemos tomar la cámara, sino también podemos estar viendo lo que ve la persona físicamente en su pantalla de los dispositivos. Entonces, veámoslo. Veámoslo. Gracias. 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 Ahorro bastante eficiente o una reducción en los tiempos de la llamada, ¿no? Este como más o menos para que les dé una idea, lógico que hay descuentos por volumen, por volumen, pero podríamos estar llegando desde 35 dólares por agente, que estuviera usando este software, más o menos para acciones de una paridad de 25 pesos, cada agente estaría pagando 875 pesos de licenciamiento, basado en llamadas de, de, creo que son 30 minutos, ¿no? Pero aquí lo interesante es, pues comparen 875 pesos al mes contra desplazamiento. Entonces, podemos pasar en cantidad de veces a los usuarios o a los agentes a los domicilios, ¿no? O podemos tener un modelo de créditos que el crédito se cobra por llamada de 60 minutos o basada en casos de uso. Entonces, el caso puede tener varias llamadas, pero cada 60 minutos se cobra. Entonces, estamos cobrando más o menos de 200 pesos por, por caso. Entonces, sigue siendo cualquier caso de uso donde cueste más de 200 pesos trasladar a una persona nada más por el tema de la persona, nada más por el tema del tiempo, gasolina, este, transportación, este, pues se vuelve mucho más eficiente. Entonces, esta es otra manera muy, muy eficiente. Podemos levantar ambientes en 3, 4 horas con su logos, este, la configuración básica de, de, para que ustedes puedan hacer este servicio de, de videollamadas. Este, y una tercera opción que tenemos son lo que le llamamos el marketing video personalizado. Ya no tiene tanto que ver con, 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 con módulos de asistencia remota, pero sí es una manera muy diferente de poder llegar a los, a los, a los, a comunicación y poder trabajar más con nuestros usuarios finales. Entonces, aquí, el, 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 el concepto es que, eh, hoy en día, pues, eh, gran parte de la comunicación se da por, eh, usuarios móviles, este, eh, mucho por el consumo de contenido de videos, este, y pues son las tendencias ahorita en, en cuanto a, a cómo se está consumiendo los contenidos y el marketing. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, este, eh, temas, eh, le llamamos un video personalizado que es, creamos una pieza de video que puede ser de un minuto en tiempo real, ah, perdón, y esa pieza es única y en tiempo real embebemos los datos del cliente. O sea, podríamos, eh, hoy te les voy a enseñar el ejemplo de una póliza, pero ahí embebemos en tiempo real el nombre de la persona, el vehículo que se aseguró, este, podríamos hacer, dado que ya tenemos, eh, la manera de personalizar, dependiendo de la edad, el tipo de contratos que tiene, etcétera, podríamos hacerle uno, un, un tema de call to, eh, to action, un crop selling, un crop selling, eh, estrategias dentro del mismo video. Este, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, eh, bueno, quítame el modo presentación para que vean el, el ejemplo cómo viene. Entonces, este es un video, eh, que, que, pues, te, lo mismo te llega por un SMS, este. Y este mayo de 2017, en la tabla encuentra las principales coberturas. Para más detalles, consulte la póliza, Alexa, nos... Entonces, por ejemplo, aquí, el 10 de mayo, eh, todos estos datos se meten en tiempo real, el nombre es... Interesa su protección, es por eso que lo invitamos a que conozca otros productos diseñados para usted, como SOAT, vida, salud, hogar, moto, viajes. Entonces, aquí podríamos ofrecerle temas muy puntuales de, para off-selling, cross-selling, y entonces, que no nada más fuera entregarle una spotliza de auto digital, sino de ahí podría mandarlos hasta una liga para que podían bajar su póliza, este, podrían contratar nuevos servicios. Incluso aquí le podemos poner, en verdad, una foto de su agente, los datos de su agente, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una manera en que podemos crear un hecho muy eficiente. El otro modelo que tenemos es crear PDFs, bueno, no sé, es un formato en HTML, que la persona, el cliente, lo que va a ver es como un sitio personalizado. Y aquí lo que va a ver es este tipo de, de, como, va a ver como un micrositio, pero físicamente es un archivo HTML que pesa muy poco. Entonces, por ejemplo, esta es una de, una estrada de cuenta de, una compañía de luz, ¿no? Entonces, yo podría estar viendo, pues, los datos de mi, podría estar jugando aquí con las gráficas, podría ver los detalles de uso. Este, por ejemplo, me dice cuánto es el, el, mi consumo, cuáles detalles de uso, me puedo mandar ofertas muy puntuales, te pueden contactar o podríamos mandarnos a ligas o a, a un video llamado, a, a un video interactivo como el que les presenté anteriormente o hasta los PDFs para que puedan bajar facturas. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de proyectos? Pues, básicamente, lo que buscamos es trabajar en tres fases, ¿no? Uno es, pues, elaboración de las propuestas gráficas, el storytelling, que eso, si ustedes ya tienen una agencia de medios digitales, ellos pueden trabajar en toda esa elaboración. Este, en la parte de contenido la podemos desarrollar nosotros con ciertos parámetros. Lo que hacemos es, nosotros en un sistema que está basado en la nube, configuramos los parámetros para que, con esas piezas de video que se construyó, podamos embeber los datos en tiempo real y se entregan reportes automatizados en cuanto a, de todos los envíos que, que mandaron, cuántos se recibieron, cuánto lo abrieron, en qué minutos se quedaron, si hubo un call to action a donde fueron a dar para dar todo el seguimiento de la campaña, ¿no? Este, en, ahorita lo que estamos haciendo es tener un, perdón, déjenme, un, este, prototipos de configuraciones desde 50 mil envíos en un lapso de tres meses para que pudieran ver más o menos la efectividad de una campaña, ¿no? Pero, pero básicamente un proyecto de este tipo pudiéramos levantarlo en, en, en un mes. Hay muchos casos de uso, ¿no? Básicamente todos los que tienen usuarios masivos, empresas de, de, de telefonía, de cableras, este, de empresas de servicios de energía, gas, servicios financieros o de telecomunicación que están dedicados a grandes volúmenes de usuarios. Y más o menos estos son costos también a muy alto nivel, pero estamos hablando de, en un piloto, les decía, podemos llegar a desde, punto 6 dólares por envío promedio, más o menos da como 15 pesos, 12, 15 pesos, ¿no? Este, y pudiéramos bajarlo a temas, este, muy, muy, este, baratos, dependiendo ya del volumen. Desde tres, cuatro pesos por, por mensaje. Entonces, pues es una manera alternativa para poder generar mucho más altos impactos. Y pues todas aquellas empresas que están mandando todavía estados de cuenta físicos, pues sigue siendo un ahorro sustantivo y tiene mucho más impacto en este tipo de, de, de mensajes. Bueno, déjenme, nada más para finalizar. Este, pues nada más, ahora sí que el día en la parte comercial. Quienes somos, Grupo Escanda, tenemos 25 años en el mercado, más de 1,600 clientes, este, nueve compañías en las que estamos trabajando. Y bueno, pues tenemos certificaciones con, con varios fabricantes. Tenemos cobertura en, en Latinoamérica, pero aquí en México, pues tenemos cobertura, tanto oficinas en, en Bajío, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Cancún y en Mérida. Este, pues eso es todo. Cualquier cosa, me pueden contactar, este, vía correo electrónico, achpadilla, arroba, escanda.com.mx, o posteriormente les mandamos una liga para que puedan bajar este tipo de contenidos. Gracias. ¡Gracias!